Bueno, se levanta la hinchada argentina en el estadio, señoras y señores, tiro libre, lateral que va a tomar el conjunto albiceleste por Messi, punta derecha y la zurda mágica del 10 para mandarla contra el área, está esperando Tamendi, está esperando el Cuti Romero Julián Álvarez, McAllister, también está llegando por el segundo palo allá Molina, va a pegar a la pelota Messi, cinco camisetas albiceleste se esperan Messi la va a cerrar, va a dar la orden Marciniak el polaco viene centro de Messi, golpe de cabeza, ahí en el área chica de Sutar la toma el Papu, el Papu Gómez otra vez para Messi, la desinfló en el pie izquierdo la durmió en el empeine, la tiró por el medio, viene por McAllister, devolvió el área va para Messi ¡Gol! 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 La salida del tiro libre después del rebote la pelota le cayó al número 10, empezó a buscar adentro maniobró con McAllister, se la devolvieron a Messi ligaron, es cierto, con un rebote pero después la zurda y la cara interna del mejor jugador del mundo para ponerla abajo contra el palo derecho de Ryan primera estocada a fondo de Argentina tenía que ser el de siempre tenía que ser Messi tiene que ser su mundial y por ahora, y por ahora se los pone al hombro y los está llevando de la mano a cuartos Argentina 1, Australia 0 esquinada la ratonera Messi lo hizo en 35 por primera vez llegó a Argentina allí al arco australiano el pase de McAllister para Messi y el envío de este bajo sobre el parante derecho del arco de Australia Argentina, Argentina entonces en su primera llegada con Messi su figura en ventaja es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol desde Catar Marcino Chilo Sanzó Jorge Toto da Silveira Uy, esperame esperame, perdí el arquero viene Julián Julián tiene el segundo tiene el segundo viene, viene, viene gol, 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 gol 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 argentino Julián Álvarez Julián Álvarez lo fueron a presionar a Ryan dos futbolistas argentinos se la dieron atrás el arquero y el blooper del mundial apareció control largo del guardameta que después quiso salir eludiendo porque no tenía como reventarla el primero de Argentina no pudo pero el segundo sí Julián Álvarez con ojos bien abiertos le robó la pelota el arquero quedó a mitad de camino la puerta vacía y es la puerta para que Argentina se meta derecho en cuartos de final dos a cero va a ganar esta noche en el Rinali el equipo de Scaloni estará entre los ocho mejores del mundial Toto ha jugado mejor Argentina en este segundo tiempo y allí esa presión alta que ejercieron entre Depol y el futbolista que finalmente marcó el tanto Álvarez ¿verdad? sobre el arquero cuando este recibió un balón jugado riesgosamente hacia atrás por uno de sus compañeros finalmente Álvarez que tiene mucha movilidad mucho populismo logró el segundo tanto y ahora sí me parece que Argentina ya se perfila para estar en cuartos de final ante la selección holandesa es otro golazo el fútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Respira Cristal Respira Mundial relata Marcillo Chilo Sanzoco 20 a Jorge Toto Dacilbeira desde Doha Qatar Atacabay que viene Australia pelota que va sobre el área sacaron a medias tomaron el disparo el rebote gol Goodwin gol de Australia Goodwin el tiro del 23 rebotó en Enzo Fernández le cambió la trayectoria al arquero que estaba parado levemente inclinado sobre su palo derecho el rebote en el 24 del conjunto argentino hizo que la bola fuera sobre el palo izquierdo de Martínez que quedó parado descuenta Australia no se veía por ningún lado ahora pierde pero 2 a 1 se pone lindo el final del partido Toto el rechazo de Otamendi fue a la posición del futbolista australiano que remató desde afuera del área la pelota rebotó en un hombre se debió desconcertó a Martínez descuenta Australia bueno esto le da un poco de sabor a los minutos finales del partido que parecía ya liquidado en favor de Argentina es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Respira Cristal Respira Mundial con Marcelo Chira de Sansó y Jorge Toto de Silva de Silva y Jorge de Silva